Estás listo para seleccionar un seguro para tu auto, pero… ¿por dónde empezar? Es recomendable conocer tus opciones. Estos son algunos de los distintos tipos de cobertura que puedes incluir en tu póliza. Comencemos con la cobertura de responsabilidad civil para autos, que la ley exige en la mayoría de los estados. Si alguien se lastima en un accidente que tú hayas causado, la cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales ayuda a pagar tus honorarios legales si te demandan, así como los gastos médicos y salarios perdidos de la persona lesionada. Si dañas la propiedad de otra persona con tu vehículo, la cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad puede ayudar a reembolsar a la otra parte sus reparaciones o reemplazo. A continuación, revisemos la cobertura que ayuda a pagar tus gastos médicos si sufres heridas en un accidente de auto. Dependiendo del estado donde vivas, puedes tener la opción de adquirir protección contra lesiones personales o cobertura de pagos médicos. Estas coberturas pueden ayudar a pagar las cuentas médicas o del hospital luego de un accidente cubierto. Otro tipo de cobertura es la cobertura contra conductores inseguro y sin suficiente seguro. Si un conductor que no tiene seguro de auto te choca, la cobertura contra conductores inseguro te ayuda a pagar tus facturas médicas y, dependiendo de dónde vivas, las reparaciones a tu propiedad después del accidente. La cobertura contra conductores insuficiente seguro funciona de manera similar. Te ayuda a pagar tus gastos médicos si te choca un conductor cuyos límites de cobertura de responsabilidad civil no alcanzan para pagar tus gastos después del accidente. También hay coberturas que ayudan si tu auto sufre daños. Digamos que necesitas reemplazar o reparar tu vehículo después de una colisión con otro auto u objeto. La cobertura de colisión ayuda a pagar esos costos. ¿Qué pasa si tu automóvil sufre daños a causa de algo que no es un accidente? La cobertura contra todo riesgo ayuda a pagar la reparación o reemplazo de tu auto si sufre daños causados por robo, animales, caída de objetos o incendios. Finalmente, es importante recordar que cada tipo de cobertura de seguro de auto tiene su propio límite, o sea, la cantidad máxima que tu aseguradora pagará por un reclamo cubierto. Y algunas coberturas tienen un deducible, que es la cantidad de dinero que pagas de tu bolsillo por un reclamo cubierto. ¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con tu agente para obtener más información sobre qué tipo de cobertura pueden ser las más adecuadas para ti.